Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición del informativo local de televisión Los Palacios. Los Palacios hoy estamos en la jornada del 24 de octubre, miércoles, dispuestos ya para contarles todo lo acontecido en este día, pero antes les vamos a adelantar las noticias más destacadas. Ecovidrio junto al Ayuntamiento recicla 7.440 kilogramos de envases de vidrio durante la Feria de los Palacios 2018. Además, la entidad, a través de un sorteo que ha recaído sobre los cangrejeros, ha premiado el esfuerzo de las casetas participantes que demuestran su compromiso con el reciclado de envases de vidrio. El Partido Popular en rueda de prensa habla de la nueva subida de impuestos para los Palacios. Los Palacios y Villafranca celebra desde mañana jueves 25 de octubre hasta el domingo 28 la segunda Feria del Libro. En deportes, el palaciego Rafael Curado se proclama subcampeón de Europa en duatlón. Pues comenzamos ya a contarles estas y otras noticias que también forman parte de esta jornada informativa. El Ayuntamiento de los Palacios y Villafranca y Ecovidrio han hecho balance de la gestión del reciclado de los residuos de envases de vidrio realizada durante la Feria de Farolillo, celebrada el pasado mes de septiembre, anunciando que han sido casi 8.000 kilos de vidrio los recogidos en el recinto, con lo cual la tendencia es positiva. Además, la entidad ha querido premiar el compromiso de los hosteleros y el esfuerzo de las casetas participantes con la realización de un sorteo cuyo premio ha recaído en esta ocasión en los cangrejeros. Ecovidrio, la entidad sin ánimo de lucro encargada de la gestión del reciclado de los residuos de envases de vidrio depositados en los contenedores de toda España, en colaboración con la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de los Palacios, han recogido 7.440 kilogramos de envases de vidrio durante la Feria de Farolillos de nuestra localidad. Esta es la cifra dada hoy a conocer tras una campaña desarrollada en la que han participado las 62 casetas presentes en el recinto. Por parte de Ecovidrio estamos muy satisfechos, la tendencia sigue de momento constante, pero bueno, seguimos creciendo, los números de los palacios son bastante buenos, pero siempre queda margen de crecimiento. Para ello también, para potenciarlo, se hacen campañas como la de la feria y que hoy veníamos a finalizar y a daros algunos datos. Esto es una campaña dirigida a la hostelería, a los hosteleros de los palacios. Se han portado bien, vamos a decirlo así. La recogida puerta a puerta ha terminado generando unos 7.440 kilos este año, similar a las cantidades del año pasado. También recordar que se vinieron dos contenedores de los ocho que se colocaron en el recinto ferial. Y agradecer también, evidentemente, a los concejales y la Administración en general municipal, que nos ha facilitado muchísimo el trabajo y han estado ahí apoyando siempre la labor de reciclaje, que es una labor cívica, no nos olvidemos, de todos los palacios. Para facilitar el reciclaje de envases de vidrio, Ecovidrio instalaba un total de ocho contenedores, de los cuales dos eran tematizados con motivos de la feria, ubicándose en las zonas de más afluencia durante la misma. Por otra parte, la entidad hizo entrega de 70 cubos con ruedas a todas las casetas participantes y llevaba a cabo una campaña informativa previa a la feria dirigida a hosteleros. Además, la entidad ha premiado el esfuerzo de las casetas participantes, que han demostrado su compromiso con el reciclado, realizando un sorteo que ha recaído en los cangrejeros. El delegado de Medio Ambiente del Ayuntamiento de los Palacios y Villafranca, Jesús Condan, ha valorado positivamente los datos que, en cuanto a reciclaje de vidrio, se han alcanzado durante la feria de los palacios. El balance que hace la delegación de Medio Ambiente es positivo. Estamos hablando de que hemos estado retirando del recinto de feria cerca de 8.000 kilos. Son datos similares al del año pasado. De esa manera, hacemos que la feria de Farolillo, de los palacios y Villafranca, sea más eficiente y más sostenible en el Medio Ambiente. Y, en este sentido, hay que seguir insistiendo, tanto la delegación de Medio Ambiente como, en este caso, el cubidrio, seguir en esa línea de trabajo, de hacer campañas de concienciación para que la ciudadanía haga esa labor de reciclaje, porque es muy importante. Ecovidrio garantiza que el 100% del vidrio que se recupera en los contenedores es reciclado para fabricar nuevos envases de vidrio y lograr múltiples beneficios para el Medio Ambiente y la sociedad. Con un gesto tan sencillo como el de separar las botellas, botellines, tarros y frascos usados para depositarlos después en los contenedores, se reduce el consumo de energía, se ahorran materias primas y se disminuyen los vertederos y la contaminación del aire. Es por ello, y con el objeto de conseguir un municipio más sostenible, Condan anima a los vecinos a seguir reciclando, no solo vidrio, también el resto de residuos que generamos. Hay que marcarse otra serie de actuaciones, porque sí es verdad que la ciudadanía responde a esas campañas y, fruto de ello, hay que ver los datos de mejora que estamos teniendo en el resultado global, en el día a día, porque trimestralmente nos van pasando los datos y vamos mejorando. Hay un crecimiento que no llega a ser exponencial, pero bueno, siempre hay una subida y yo creo que hay que reforzarlo con esas campañas de actuación, de conciliación, ya sea en los centros educativos, haciendo esto de las Ferias Farolillo, bueno, darle un poquito de imaginación para hacer otras nuevas campañas, para potenciar esa labor de reciclaje, y bueno, pues aquí ya aprovecho para decirle a los palacios de Palacios de Agua que sigan en esa labor, que sigan en ese reciclaje, en este caso es el vidrio, pero bueno, también los otros residuos específicos, como puede ser el cartón y los envases, porque todavía hay mucho que mejorar. Según los últimos datos disponibles de 2017, los ciudadanos de los palacios y Villafranca reciclaron un total de 295.980 kilogramos de envases de vidrio. Esto supone que cada habitante recicló una media de 7,7 kilos de vidrio por habitante. Continuamos con otras noticias. En rueda de prensa, el portavoz popular en el Ayuntamiento, Rafael Ruiz, ha hablado de la nueva subida de impuestos para los palacios, entre ellas la contribución urbana. Según Ruiz, este impuesto municipal se pagará en el segundo semestre de 2019 en un solo plazo y con subida. Valle tiene una solución para los palacios de Villafranca, subir otra vez los impuestos. De hecho, en el pleno extraordinario que tuvimos este lunes, se han vuelto a subir casi todos los impuestos municipales. Y los que no se suben es sencillamente porque ya están a tope, no se pueden subir más. El sello del coche, impuestos de construcción e impuestos suntuarios, no se pueden subir más. Pero es que es más, la contribución en el año 2019 va a volver a venir su vida. Pero es que el señor Valle y su equipo de gobierno han decidido que la contribución en el año que viene, año de elecciones, no se pague en dos veces. La contribución se tiene que pagar en una sola vez. Un solo pago será la contribución de 2019, el impuesto de bienes inmuebles. Pero un solo pago que será después de las elecciones. O sea, que nos están llamando tontos. Las elecciones serán en mayo, 26 de mayo. Pues bien, la contribución no se pagará hasta después de las elecciones, en el último semestre del año, en los últimos meses del año. Pero llegará en un solo pago. La contribución que volverá a venir su vida. Estamos ante una nueva subida de impuestos, pero estamos todavía más en una situación en la que se nos va a trasladar el impuesto más alto que pagan la mayoría de las familias y se va a trasladar a una vez pasadas las elecciones municipales para que nos olvidemos de ello. Y además, en un pago único. Algo que estaba funcionando bien en dos pagos, pues ahora nos lo vuelven a poner en un pago único. Y nos dicen en el Pleno que es que eso lo ha pedido la gente del pueblo. Que la gente del pueblo ha pedido que la contribución se pague en un pago único, cuando la gente lo que es que querría pagarlo en cuatro veces en vez de en dos. ¿Quién se cree eso? Pues ciudadanos de los Palacios de Villafranca, queridos contribuyentes, la solución de Valle para los Palacios de Villafranca es volver a subir impuestos. Conferencia, recitales, certámenes de poesía, conciertos, presentaciones de libros, campeonatos de ortografía o títeres conforman la amplia programación de la segunda edición de la Feria del Libro 2018, que se va a celebrar en la Plaza de Andalucía desde mañana jueves día 25 y hasta el domingo 28 de octubre. El Ayuntamiento de los Palacios y Villafranca, junto a libreros, escritores, editoriales y otros colaboradores, se ha puesto manos a la obra para organizar la Feria del Libro de la localidad, que se celebrará en la Plaza de Andalucía desde mañana jueves y hasta el domingo 28 de octubre. De esta manera, la primera de las actividades de esta edición será en la jornada, como decimos, de mañana jueves, a partir de las 5 de la tarde, con la presentación de la joven editorial Palantiga Edición Espangea, de reciente creación. Además, esta empresa será la encargada de publicar una antología poética de la que se repartirán gratuitamente 500 ejemplares, con las obras premiadas y las finalistas, así como los trabajos de poetas locales seleccionados en el primer certamen de poesía Feria del Libro de los Palacios y Villafranca. Entre las obras que se presentarán durante la tarde del jueves están Cuando el mundo se para a tus pies de Miriam Tornero Galán y La rebelión del olvido de Juan Clemente Sánchez. A las 7 menos 20, la Asociación El Vivero Cultural presentará su último fanzine. También estarán en la feria recibiendo a sus lectores los palaciegos Francisco José Cid y Juan Manuel Bejines, autores de los libros de manchonerías. A las 8 menos cuarto, e incluido en el marco de la Feria del Libro, tendrá lugar el acto inaugural del curso 2018-2019 del Aula de la Experiencia y que estará con la conferencia Juan Ramón Jiménez sobre el paisaje de la marisma, a cargo de Rocío Fernández Berrocal, doctora en Filología Hispánica, escritora y especialista en Juan Ramón Jiménez. El viernes 26 de octubre, las actividades comenzarán a las 10 de la mañana con la celebración de un taller literario y la presentación del poemario Donde Habita la Esperanza, por Trinidad Bejines Gómez. A las 11 y media será momento para poner a prueba los conocimientos de los alumnos palaciegos en el campeonato de ortografía. A partir de las 5 de la tarde, varios autores traerán sus últimas obras a la Feria del Libro. Así lo harán Isabel López, catedrática de Genética de la Universidad de Sevilla con Cuestión de Sexo, que dice la biología acerca de la determinación sexual en humanos. Javier Flores Fernández Villagas llegará con La izquierda, Utopía, Praxis y Colapso, Historia y Evolución. Además protagonizará la ponencia El progreso por la gracia. También estarán ese día los palacigos José Manuel Bejines, a las 7 y cuarto, presentando su nueva novela Belén. Y Álvaro Romero, a las 8 de la tarde, que ofrecerá la conferencia 20 años sin gloria, fuertes versos de toda su vida. Con la actuación musical de Rocío Mayo, al clarinete, Cristina Marín, a la flauta, Diego Mayo, saxo tenor y Sergio Román como saxo soprano. La mañana del sábado 27 estará dedicada al público infantil, contando a las 11 con la presentación de la obra Cuentos Clásicos para niñas y niños de hoy, de los autores palaciegos Manuel Calmente y Quique de los Reyes. A las 12 se pondrá en escena la representación de títeres Un Quijote sin barba ni bigote a cargo de la compañía Pequeños Duendes. Para la tarde del sábado hay previstas numerosas actividades. A las 5 el autor Coré Díaz traerá a la feria su segunda obra publicada La Chica Mariposa. A las 6 tendrá lugar el acto de entrega de premios del primer certamen de poesía feria del Libro de los Palacios y Villafranca. El escritor Álvaro Romero volverá a la Plaza de Andalucía presentando su poemario Tantos Amos y Yo Amando. Será a las 7 de la tarde. El también palacigo Manuel Bernal ofrecerá la ponencia y presentación de su obra Flamenco y la Generación del 27 que contará con el cante de Juan Murube y Juanelo y la guitarra de Ismael de Begoña para interpretar poemas de Miguel Hernández, Federico García Lorca, Rafael Alberti o Joaquín Romero Murube entre otros a partir de las 8 menos cuarto. La música llegará el domingo 28 a partir de las 12 de la mañana de la mano de la Escolania de los Palacios que versionará temas clásicos del pop y del rock. En cuanto a las obras que se darán a conocer en esta jornada se encuentran Si sale cara de Rubén Jiménez a las 11 de la mañana. La llave de los misterios de Jesús Relinque a la 1 de la tarde. Pulsando palabras a través del corazón de Juan Román Márquez a las 5 de la tarde o Paz en Colombia, Crónicas de ilusiones, desencantos y viceversas de Jaime Cedano a las 6 menos cuarto. Además el que fuera defensor del pueblo andaluz entre 1996 y 2013 también estará presente con su obra Manuel José García Caparrós Muerte en blanco y verde. Será a las 6 y 20. A las 7 el activista Mamadou Día quien también presentará su libro ofrecerá la ponencia Todos Somos Uno. La feria del libro 2018 de los Palacios y Villafranca concluirá con el concierto del grupo Palaciego de Red Apple Club Band a partir de las 8 menos cuarto de la tarde. La segunda feria del libro Palaciega ofrecerá además otras propuestas como la exposición Dos Épocas Un Mismo Espíritu Artístico y Cultural, organizada por la revista El Soberao, trabajo de cuadernos didácticos con los IES de la localidad Arrozales de Sueños, sobre la obra del poeta Manuel de Fuera por Manuel Bernal o el taller La Librería Artesanal durante la mañana del domingo. Entre los expositores que estarán presentes en la feria se encuentran Editorial Universidad de Sevilla, Librería Fleming, Librería El Principito, El Vivero Cultural Ediciones Pangea, Librería Bacint, Editorial Ediciones Enhuida, Plataforma Placa, Editorial Atrapasueños, Editorial Renacimiento, Libros de Ocasión Manuel Barrera, Librería Manchalúa y Ayuntamiento de los Palacios y Villafranca. Recordar que el cartel anunciador del elemento que lleva el lema Infinitos Mundos e Infinitas Alas es una ilustración realizada en acuarela por la joven artista palaciega Julia Muguer con grafismo de Juan María Carvajal. El escritor palaciego Antonio Repiso estará presente también en la feria del libro para dar a conocer su último libro Imagemas que se publicará a principios de año. El escritor palaciego Antonio Repiso cuenta con una amplia y variada trayectoria. En 2003, recordemos, publicó la obra teatral y Villafranca a beneficio de la Asociación Aura. La obra recibió el primer premio de teatro del Ayuntamiento de Tomares con el grupo de teatro Atalayuela, hoy La Unión. Repiso también ha hecho adaptaciones sobre otras obras de teatro. Es un artista polifacético, cultiva la expresión cromática y compone cuadros de neoimpresionismo como el que aparece en la portada de su primer poemario Imagine Emoción, publicado en febrero de 2018. En esta ocasión, los beneficios obtenidos de la venta del libro fueron a parar a las asociaciones benéfico-sociales de la localidad. Ahora y con motivo de la Feria del Libro de los Palacios, que se celebrará del 25 al 28 de octubre en la Plaza Andalucía, Repiso dará a conocer su próximo libro, Imagemas, un juego de palabras entre imaginación y poemas que verá la luz a principios de año, también con fines benéficos. Este año lo que me está animando a participar y a aceptar con muchísimo agradecimiento la invitación que nos hace la Delegación de Cultura es por dos motivos. El primero, obviamente, el dar a conocer los dos primeros títulos publicados, el tercero que está ya en proceso y, sobre todo, reconocer públicamente que todo ello viene de la mano por la motivación que el aula de la experiencia de nuestro pueblo nos está dando en muchos aspectos, tanto literario, teatrales, culturales, y hay que reconocerlo públicamente que si todo esto que yo tengo escrito es producto de lo que tenía escrito anteriormente y que estoy recuperando, pues, obviamente, ha sido gracias a las clases impartidas por nuestro profesor Auro Romero en el aula de la experiencia. Como también vamos a formar parte del Consejo de Redacción de la Radio de la Universidad de Sevilla. Antonio Repiso también hizo un llamamiento a los vecinos de los Palacios y Villafranca a que visiten la Feria del Libro, una feria que, según el escritor palaciego, es un atractivo también para todas las poblaciones cercanas. Es un atractivo para todas las poblaciones cercanas de nuestro entorno y de nuestra comarca. Luego, por lo tanto, la Feria del Libro de los Palacios tenemos que publicitarla, tenemos que publicarla, tenemos que animar a que todo el mundo participe porque es otra feria nuestra y más siendo una feria que se sale de lo propiamente ferial, sino que nos vamos a centrar precisamente en la cultura y una cultura muy específica de nuestro pueblo de los Palacios y Villafranca. Luego, por lo tanto, todavía con más razón para que sea el acicate atractivo, cultural y turístico, al mismo tiempo, de todas las finalidades que nuestro ayuntamiento lleva en marcha como para promocionar y elevar el nombre de los Palacios y Villafranca a los más altos. El conocimiento de idiomas es un plus que marca la diferencia no solo en el aspecto personal de quien lo posee, sino también y sobre todo en el profesional. Es por ello que esta mañana el Instituto de Educación Secundaria Almudéine ha querido hacer un reconocimiento especial hacia aquellos alumnos que en este año académico, durante este año académico, han logrado hacerse con la titulación bien del B1 o del B2 en francés. En el Día Internacional de la Biblioteca que se ha celebrado en este 24 de octubre, el equipo docente del Instituto de Educación Secundaria Almudéine ha utilizado el espacio que ocupa su biblioteca para celebrar un acto especial. El objeto era reconocer el esfuerzo y dar la enhorabuena a aquellos alumnos del centro que durante el presente año académico han logrado obtener la titulación del B1 o la del B2 en el idioma de francés, tan importante en la actualidad para complementar futuras formaciones universitarias. Así lo manifestaba la propia directora del centro, María Pazo, orgullosa de su alumnado. Ya sabemos que hoy en día tener un B1 o B2 de idiomas es un requisito indispensable para todo aquel alumnado que después va a estudiar en grado universitario. ¿Vale? Entonces pues nada, nuestros alumnos del Almudéine pues ya lo tienen antes de empezar el grado. Entonces eso es algo muy importante. Hay que recordar que el IES Almudéine es un centro que entre su oferta educativa cuenta con dos líneas de bilingües en francés por curso en secundaria y una línea por curso en bachillerato. De esta manera se han hecho entrega de un total de 25 títulos correspondientes al B1 y hasta 14 diplomas del B2, algo que deja claro el buen nivel que llegan a obtener los alumnos de Almudéine en este idioma. De ello también se mostraba muy satisfecha Concha Cid, coordinadora de bilingüe que así lo expresaba a los jóvenes, pero en el idioma que enseña cada día en el centro. El acto culminaba con la actuación a cargo de la profesora de música acompañada de algunos alumnos para interpretar una canción, eso sí, en francés. Retomamos ya la edición informativa, lo hacemos con la actualidad deportiva local. Rafael Curado se ha proclamado subcampeón de Europa de Dual Long en la categoría de 40 a 44 años en una prueba celebrada en la localidad de Santa Eulalia, en Ibiza, el pasado fin de semana y en la que se dieron cita los mejores deportistas de esta disciplina. De este modo, el Palaciego suma un nuevo título a su brillante palmarés. Desde 2006, año en el que el atleta Palaciego decidió volver a la competición, tras un desgraciado episodio ocurrido mientras entrenaba en bici hace casi dos décadas que le obligó a una prematura retirada, Rafael Curado no ha parado de conseguir infinidad de trofeos. De todos ellos, donde ha sido varias veces campeón del circuito provincial de Sevilla de Dual Long y Triallon, cabe destacar varias fechas muy importantes para la carrera deportiva de este Palaciego. En 2015 se proclamó campeón de Europa en Castro Urdiales, Cantabria. En 2017 fue subcampeón mundial en Pentitón, Canadá. Y en junio de 2018 se proclamó campeón del mundo en su grupo de edad, 40 a 44 años, en la isla de Finn, en Dinamarca. Y esta vez lo ha hecho en Santa Eulalia, en Ibiza, donde este pasado fin de semana se ha proclamado subcampeón en el Campeonato de Europa de Dual Long 2018 con un tiempo global de 55 minutos, 47 segundos. En la clasificación general, el Palaciego ha ocupado el puesto 25 de un total de 235 dualletas. Y hablamos ahora de otro campeón de aquí de los Palacios y Villafranca, ya que el seleccionador nacional de fútbol sub-15, Julen Guerrero, ha facilitado la lista de internacionales que van a participar en la concentración que va a tener lugar en la ciudad del fútbol de las Rozas, del 29 al 31 de octubre. Entre los convocados está el joven Palaciego Pablo Páez Gavira, jugador del FC Barcelona. El joven Palaciego Pablo Páez Gavira tiene una trayectoria deportiva dilatada y muy interesante a pesar de su corta edad. Actualmente tiene 14 años y desde los 6 practica su deporte favorito, el fútbol. Empezó en la liar a balompié en categoría pre-Benjamín, pero su estancia aquí duró poco. Su buen hacer con la pelota hizo que fichara por el Real Betis. Vistió la elástica verdiblanca durante más de tres años, desde los 8 hasta los 10. Su gran proyección y sus buenas cualidades hicieron que ojeadores del FC Barcelona se fijaran en él. En aquel momento Pablo Páez Gavira era el más pequeño de la masía, tenía solo 10 años. Este joven futbolista juega en categoría cadete de primer año. Es media punta o interior y es ambidiestro, es decir, maneja las dos piernas. Su estancia en la masía está siendo muy buena y muy positiva. Se adaptó con mucha facilidad a la filosofía del club. Disfruta en cada partido y con sus compañeros. Sus representantes son Iván de la Peña y Carlas Puyol. Para Pablo Páez Gavira, la llamada del seleccionador de la Sub-15 es todo un premio a su trayectoria y se muestra contento al igual que su familia. Su padre irá a Madrid a verlo. Esta concentración en la ciudad del fútbol de las Rozas será una toma de contacto entre los jugadores para ir preparándose para la Sub-16, que sí compite partidos oficiales. Hasta aquí la información deportiva local. Momento ya para la previsión del tiempo. Mañana jueves tendremos cielos poco nubosos o despejados, con intervalos de nubes altas que se extenderán de oeste a este a lo largo del día. Brumas matinales en el Valle del Guadalquivir, sin descartar bancos de niebla. Temperaturas mínimas en descenso y máximas sin cambios. Vientos variables flojos. Y esto ha sido todo por hoy en cuanto a la información local en Televisión Los Palacios. Ya saben que regresamos con más y nuevas noticias mañana a partir de las 9 y media de la noche. Muchas gracias por su atención.